La UAS tiene un vasto programa editorial. Los invitamos a conocer una de las más recientes publicaciones científicas. La UAS tiene un vasto programa editorial. Los invitamos a conocer una de las más recientes publicaciones científicas. La UAS tiene un vasto programa editorial. Los invitamos a conocer una de las más recientes publicaciones científicas. La UAS tiene un vasto programa editorial. Los invitamos a conocer una de las más recientes publicaciones científicas. La UAS tiene un vasto programa editorial. Los invitamos a conocer una de las más recientes publicaciones científicas. Van a atender a los pacientes. Y ya en el siglo XX, pues abarca un poquito la creación también de algunas instituciones, como el Departamento de Salubridad Federal en el Estado de Zacatecas, y los servicios coordinados de salud. Después, también hay una parte muy interesante en el libro, que abarca las biografías de los principales médicos que ha tenido nuestro Estado. Médicos formados tanto en escuelas de medicina de nuestro Estado, como a nivel nacional, o inclusive médicos que tienen relación con procesos internacionales. Agradecemos, por supuesto, su lectura y esperemos que lo disfruten. Gracias.